Estamos activamente trabajando en este caso. Hasta este momento no podemos hacer referencia a que fue un homicidio o un asesinato. Como les decía, estamos en un proceso de investigación. Ese proceso tiene ya una serie de líneas investigativas que nos van a dar una idea clara de qué fue lo que pasó. Pero hasta este momento, de manera responsable, no podemos decir qué fue asesinada o qué fue lo que pasó exactamente. El caso de la turista no tiene una relación directa con estos otros índices de homicidios. Desafortunadamente, muchos de los otros homicidios de mujeres tienen una relación con las estructuras criminales de las pandillas. Y aquí el mensaje, por favor, no se involucren en ese tipo de actividades delictivas. Porque a estas estructuras criminales no les importa si son hombres, si son mujeres o si son menores de edad. La verdad es que todos nuestros investigadores son excelentes. Así que estoy seguro que de corto plazo vamos a tener resultados.